Ciudad de México, la dirigencia de Morena convocó mañana a sus diputados electos a una reunión en la que se definirá qué legisladores estarán en esa bancada y cuáles formarán parte del PES y del PT, informó la presidenta morenista, Jade Colpole. Chursky, acuérdense que entraron muchos legisladores por los diferentes partidos y, bueno, hay que ver claramente quiénes se quedan en cada partido, es uno de los temas que vamos a revisar, adelantó en entrevista en la oficina del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Los legisladores fueron convocados en un hotel de la colonia Roma a las 11 horas, Jade Colpole, Chursky, presidenta de Morena, foto, archivo reforma. De acuerdo con cifras preliminares, Morena tendría 106 diputados de mayoría relativa y 85 plurinominales. El PT, 55 y 4, respectivamente, y el PES solo 55, la cifra aún puede variar porque el Tribunal Electoral Federal aún debe resolver impugnaciones que podrían impactar la asignación de lugares en el Congreso. Con información de reforma, en esta nota, nuevo gobierno Morena Cámara de Diputados.